Los actos concluían aproximadamente a las 7 y media de la noche, todavía están en proceso. Nuestro compañero Leiton Mejía está con nosotros en vivo desde el Palacio Nacional, tanto en el Salón de Embajadores como en el Salón Las Cariátides. En este momento hay una recepción a los invitados internacionales y nacionales. Leiton. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Efectivamente me encuentro en el Palacio Presidencial donde el presidente de la República, Danilo Medina, y su esposa, Cándida Montilla, ofrecen una recepción a propósito de los actos de juramentación presidencial de este periodo 2016-2020. Como pueden ver en las imágenes, desde tempranas horas están llegando a este lugar diversas personalidades, funcionarios, diputados, políticos de los partidos de oposición no han hecho actos de presencia naturalmente, pero los del sector externo y también los partidos de movimiento que apoyaron al presidente Danilo Medina en las pasadas elecciones han hecho actos de presencia en este lugar y las filas son extremadamente largas de personas que vienen, que son invitados especiales. Este acto se va a celebrar en el Salón Las Cariátides de el Palacio Presidencial. Y aquí están las personas, hay algunos lugares como la México que es que están dejando penetrar a la mayoría de los invitados a esta recepción que es naturalmente con una invitación previa. Ninguna persona que no tenga esta invitación puede penetrar a esta recepción. Y la hilera de funcionarios, tanto los recién designados como los pasados funcionarios, es definitivamente bien larga. Nosotros estamos transmitiendo desde aquí, desde el parqueo del Palacio Presidencial, porque hubo ciertos estorbos con el protocolo para nosotros poder penetrar al interior donde se está celebrando esta actividad. Vamos a informarles más adelante de todo el desarrollo de esta recepción que ofrece el presidente de la República, Danilo Medina, y su esposa, Cándida Montilla. Esto es todo lo que tengo por el momento. Ahora, contigo a los estudios. Muchísimas gracias, Leighton. Bueno, vestidos largos y todo allí, lo vieron ustedes, hasta lentejuelas. La oposición, evidentemente, si no fue a los actos de juramentación, noticia sería que estuviesen allí. Pero bueno, por supuesto, Leighton Mejía reportando todos los incidentes, diciendo quiénes están, quiénes no están. Allí estaban los encargados de la seguridad, revisando esas invitaciones que nuestro compañero nos mostraba.